Soy Ángeles Leal, soy maestra de cátedra de las materias de producción en televisión y producción en documentales, próximamente de guionismo también. Mi experiencia, 15 años en el medio de la televisión, haciendo contenidos para un medio público y alguno en medio comercial como Televisa, que estuve algunos años ahí también. De hecho nos regimos bajo lo de la ley de cinematografía, que tiene un horario ya establecido, en donde dicen que de las 12 a las 6 de la mañana están permitidas las escenas de sexo evidentes, pero no las puedes meter antes. Que bueno, que actualmente, pues bueno, ya si el contenido lo justifica, la trama de una novela y eso lo pueden pasar a una escena de sexo, sin que se vea tal cual el acto sexual está permitido. Si son besos, caricias, que no sean burdas o que a ti no te ofendan, como televidente, las pueden poner. En el noticiero puedes meter escenas no violentas, en donde no se vea, por ejemplo, al muerto tirado con el corazón salido, así, ¿no? Puedes meter la imagen con un blur en donde no se vea a la persona que está lesionada, lastimada o herida o lo que quieras. No puedes decir palabras altisonantes de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. En adelante se permiten, siempre y cuando estén justificadas en cuestión del contenido. ¿Qué es lo que la ley prohíbe en televisión? Porque se metió a un lugar oscuro y tiene una jeringa en la mano. En la medida en que tú, como medio de conexión, te bases en las leyes sin que las violes, en esa medida tú puedes meter todo lo que quieras. Lo que no está prohibido está permitido siempre y cuando tú ahí le des la vuelta y lo pongas. No, yo creo que no, ¿eh? Actualmente ya no. Digo, tenemos el aborto, ya hay una ley en cuestión de aborto, tú como medio de comunicación tienes que transmitirla. Lo que no puedes hacer es fomentar el aborto en un programa de televisión. Y lo que te piden a ti es que entonces digas, bueno, ¿quieres abortar? Hay una ley que te protege, hay lugares que están avalados por la ley en donde puedes ir a abortar sin ningún riesgo. O sea, no lo hagas porque aparte moralmente te llegan muchas cosas. Tenemos dos medios masivos o dos televisoras que son de lo más importante en este país y que son las que mueven toda esa parte. TV Azteca pues está declarada que es una empresa 100% católica. Cuando dice algo en contra del arzobispo lo comentan por encimita, pero bueno, está sabido que es una televisora católica. Televisa no lo es tanto, pero aún así, bueno, cumple con esa parte de tener un programa que es la Rosa de Guadalupe, en donde también te dicen, bueno, Dios te va a ayudar, pero yo también te doy el canal donde puedes ir a denunciar cierto acto ilícito. Sí se limita cuando tú no tienes una fuente confiable. Por ejemplo, cuando Televisa da a conocer el tema de que se están vendiendo las licitaciones para meter medicina al seguro social, que involucra a una persona de una empresa importante de químicos y a una persona del seguro social. Ellos crean toda esa parte y ellos juran que esa persona que está vendiendo las licitaciones sí es del seguro social. Y cuando se descubre todo se dan cuenta que no, tú no te puedes arriesgar a eso ni por intereses políticos ni por intereses económicos de ningún tipo. Tú como medio de comunicación tienes que tener la certeza y la seguridad de que lo que te dijeron es verdad. ¿Y cómo lo haces? Pues investigando, ¿no? Y si no lo haces sí te puedes meter en líos jurídicos, ¿no? Independientemente de que te bases en las leyes, lo que sí mueve a todos los contenidos en la televisión es la cuestión económica y política. Eso es definitivo. Entonces, cuando tú tienes un apoyo de un gobierno, puedes en cierta forma violar ciertas leyes, ¿no? Porque sabes que vas a llegar a un acuerdo. Tú dices, bueno, ¿me va a traer implicaciones jurídicas? Sí, pero entonces mis abogados, o sea, los abogados de la empresa, porque tú como comunicador o como persona que sale a cuadro un López Dóriga, el que quieras, que sea una persona que está dentro de un noticiero, no se va a exponer por él a decir algo que jurídicamente le pueda traer problemas. Eso lo platicas con tu jefe de información, lo platicas con tu directivo y dices, bueno, ¿nos la aventamos? Sí nos la aventamos, ¿qué consecuencias jurídicas tengo yo por decirlo? Entonces, todos los programas de televisión al final o al principio ponen que la información emitida dentro de este noticiario es responsabilidad únicamente de quien lo transmite o de quien lo dice, ¿no? O sea, ahí tú te proteges de muchas cosas. ¿Qué pasa ahorita con el caso de Telmex contra Televisa y TV Azteca? O sea, el pleito y la difamación de Telmex, yo no digo que Telmex sea una excelente empresa en cuestión de comunicación, ¿no? Porque sí sus tarifas son altas, ¿no? Pero bueno. Pero ahorita lo que están haciendo es difamar a la empresa, ¿no? No están tampoco poniendo Movistar y Yusacel, que ahora son de Televisa y de TV Azteca, porque están socios dentro de esas dos compañías, para tumbar toda la publicidad y todo lo que conlleva Telmex, ¿no? ¿Qué quiere Telmex? Tener televisión. ¿Qué quiere TV Azteca y Televisa? No dejarlo tener televisión. Porque ellos quieren seguir apoderándose del medio. Entonces, su difamación es esa. O sea, no permitirle presentar anuncios, que aunque Slim retiró todos los anuncios, lo hizo por eso, por las presiones. Y el gobierno tampoco ha podido hacer nada, porque no se puede meter en contra del hombre más rico de México y en contra de Televisa y TV Azteca, que son las que le orquestan y le operan sus campañas políticas y toda la información que maneja. Entonces, cuando te digo, cuando están coludidas todas las partes, es como muy difícil decir, jurídicamente tengo consecuencias. La sanción más fuerte que te puede hacer jurídicamente la Secretaría de Gobernación es quitarte la concesión o quitarte el permiso para que tú puedas transmitir. Y no se van a arriesgar a hacerlo porque eso les costaría mucho dinero, ¿no? El gobierno federal, o el gobierno de México, recibe mucho dinero a través de las concesiones que tiene con Televisa y con TV Azteca. Con el pautaje de todos sus patrocinios, de toda su publicidad, de toda su propaganda. Entonces, no se va a arriesgar una Secretaría de Gobernación a quitarle una concesión a Televisa cuando le deja miles de millones de pesos. Entonces, lo más que pueden hacer es castigar a un conductor. Y ya, que no salga a cuadro un año, que nada más lo congelen para radio o para escribir en prensa. Esa es como la sanción más fuerte que le pasa a un líder de opinión. A las personas que están detrás de cámaras y que pueden manejar contenidos, igual, o sea, que te despidan, que te corran. Pero al medio como tal no le pasa nada. La sanción que yo te puedo decir es de un comunicador que estaba en Televisa, aquí en Televisa Puebla, trabajando. Y en las elecciones, cuando Mario Marín ganó las elecciones para la gubernatura, en el 2005, el comunicador de Televisa dijo, antes de las preliminares, de que salieran las preliminares del Instituto Estatal Electoral, que Mario Marín era el virtual ganador como gobernador del Estado de Puebla. La sanción que yo le conocí a él fue que lo corrieran de Televisa. Pero su premio es estar como conductor titular del noticiero de SICOM. ¿No? Que sabemos que SICOM es un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Ese fue su premio y su castigo fue salir de Televisa. Pero, pues, ¿qué le convino más? Pues, económicamente, estar dentro del gobierno del Estado. La ley tiene muchísimas lagunas. Yo creo que si de verdad las leyes de comunicación en este país estuvieran bien hechas, no habría este tipo de cosas. En cuestión, si regularan básicamente lo que son contenidos, no habría este tipo de problemas, ¿no? Tú no puedes hablar mal de alguien sin tener bases fundadas. Y tampoco vas a decir, fulanito hizo esto.